¡Hola! ¿Cómo están bien? Estamos aquí en The Binding of Isaac Afterbeard Plus Un juego Buenísimo No, ya está bueno Bueno, a mí me gusta, no sé Pero, o sea Está bastante interesante Y ya, quería grabarlo A ver cómo está la cosa aquí Y vamos a ver Explicando así por arriba Es un niño con muchos problemas Muchos traumas Piensa que él es un pecador Y él es culpa Vamos a bajar un poquito, vamos a seguir Esta va a ser la partida que vamos a usar, la del medio Porque estas dos, ya las tengo Jugadas, esta la tengo un poquito más Adelantada, pero nada, nada extraordinario Aquí está Una nueva 0-2, no he hecho nada Nada, nada, nada De nada, de nada, de nada, de nada Absolutamente nada Entonces Vamos a bajar la música aquí Entonces Empezando por el principio Como estaba explicando es Un niño que tiene muchos problemas Trauma con la madre La madre La madre está sesionada con la Biblia Y una vez Como que Recibió un mensaje de Dios Y el Dios le dijo Que su hijo estaba Corrupto Y ella Lo encerró en su habitación Y le dijo que Y la voz le dijo Que tenía que hacer un sacrificio Y lo iba a matar Y antes de que Él se muriera Cogió Y se tiró Por una trampilla Y acá había en su cuarto Pero El problema es que Nada de esto Pasó Ni la madre lo quería matar Ni nada Todo era De su imaginación Que El padre se fue Y él La madre quería una hija Entonces Él se veía como que Él era el culpable De todo eso Y quería ¿Sabes? Quería suicidarse Entonces la historia Es Mediante El transcurso del juego Van a ver Diferentes cosas Diferentes ¿Cómo se dice? Bueno Diferentes temas Que van a ver Que Que les va a decir Que Lo que estoy hablando ¿No? Entonces Él se ve como un pegador Hay diferentes finales Que son Estos Finales Cada cual Va a ir demostrando Parte de la historia Y enseñando así Como Como Los que le estoy diciendo Y más o menos yo voy a ir explicando Lo que está pasando Hay un total de No sé Para que yo digo eso Pero si no me lo sé Hay un Muchos Eh Items Que son como objetos Hay un bestiario también Diferentes enemigos Eh Los enemigos Son Eh Pueden ser Miedos que tenía Isaac Como araña Eh Gusano Cosas así Y Los otros son Variantes de Isaac O sea Que son como Como versiones Como Eh Muertas Eh No sé Grandes Pequeñas Cosas así Hay también muchas cosas relacionadas con la Biblia Están Los Jinetes de la Apocalipsis Los Siete pecados capitales Eh Muchos objetos son relacionados con la Biblia Y cosas así Eh Que más Ah Hay challenge Hay retos Que desbloquean cosas Otra cosa que quería decir antes de empezar Eh Hay una versión Nueva del juego Como pueden ver esta es Afterbeat Plus Eh Hay una nueva Que se llama Repentance Que esa Todavía no está disponible en Playstation 4 Yo estoy jugando en Playstation 4 Todavía no ha salido y creo que sale a finales del año So cuando salga Yo la voy a comprar Y Trataré de juntar Eh Los videos Y en esa actualización Salen Muchísimas cosas nuevas Mucho mucho Uff Muchísimas Dos personajes nuevos Bueno no dos no Como once creo Los nueve no sé Eh Bueno pero eso es otra cosa Ok Eh Ya más o menos Eso fue El transcurso Hay diferentes jefes Diferentes pisos Bueno ya Vamos a ir viendo Aquí están las opciones Los controles El juego está en inglés Desgraciadamente No está en español Y está en chino O japonés No sé cosas de eso Ya esto Nada de esto es importante Son configuraciones Que yo jugué así Y más o menos ya Ok Ah también Bueno Ya Entramos en otra zona Para explicar Estos son los personajes No creas que son Todos estos Los que están aquí Los únicos que pueden jugar Hay Creo que son Cuatro Que están ocultos O algo así Que les voy a explicar también Como se desbloquean Aquí al lado A la A la derecha Tienen Normal Ven que cambio aquí Normal Normal, difícil Y grid Que es un modo como Por oleadas Y esas cosas Eh También hay Ultra grid Pero tengo que desbloquearlo Me voy a ir jugando el grid Que tengo que Hay una máquina Bueno ahora yo les explicaré Eh Yo les recomiendo que Si empiecen a jugar Jueguen en normal Porque No vale la pena Jugar en difícil Si total Tienes que Matar Ciertas veces A un jefe Para seguir desbloqueando Parte del juego Entonces Yo les recomiendo jugar en normal Para que Estras a arte Y esas cosas Eh Tocando el cuadrado Aquí pueden poner una semilla La que les de la gana Tiene que ser Osea De PC Para Playstation no funciona Si tu usas una semilla Si ves algún video de alguien O si ves un video Mío No se O y quieres Estas jugando en PC Y quieres poner mi semilla No te va a servir No va a salir lo mismo Creo que eso funciona Si ahora No lo se No se si lo han cambiado No estaba muy pendiente de eso Entonces El principal es Isaac obviamente Tiene 3 de vida Empieza con 3 corazones rojo Eh 2 de velocidad Y 3,5 de daño Y no me acuerdo De la velocidad que cosa era Este es Magdalena Eh Se desbloquea Ve Tienen cierto Tienes que hacer ciertas cosas Para desbloquearlo Este tienes que Tener un 7 corazones Un contenido Este recoger 55 monedas Este esta como que Eh No se sabe Esta es Eh Recogiendo Bueno No recogiendo No puedes recoger corazones Este Bueno Muchisimo Y este random Si quieres Al lado de la izquierda Esta el Wing Street Que es como eh Las veces que gana sin perder Y bueno ya Vamos a empezar ya Empezamos normal Eh Ok Este es el sótano Pues aquí es donde se tira el niño Entonces ve Eh Aquí esta como Vaya Lo que Es el máximo Moverte Atacar Una bomba Y el item Aquí Eh Arriba Esta la semilla Ven A46JL EYL Eh Arriba hay un tiempo El score ese No le hagan mucho caso Porque eso es como Para competir con gente Y eso Da igual Eh Arriba hay un tiempo El tiempo es más o menos importante porque si llegas antes de 20 minutos a cierto punto se desbloquea otro pasaje que es como una oleada con muchos jefes, entonces se llama la voz rush que es importante desbloquear también en este juego. A la izquierda tienen dinero, bombas y llaves y las estadísticas abajo. Velocidad, rango, velocidad de disparo, velocidad del proyectil, daño, suerte, como que pacto con el diablo y pacto con los ángeles. Esas dos últimas son muy importantes, la menos importante de la suerte y el rango porque casi nunca eso... Esto de aquí es una habitación del sacrificio, yo les recomiendo que todavía no se metan aquí ni nada, esto lo que hace es que mientras te quitas vida puedes generar cosas y hasta cierto punto te teletransporta a un lugar que todavía no vamos a hablar de eso. Bueno, estos son los primeros enemigos que nos encontramos, son unas moscas doradas, nada importante, estos son cacas que pueden tener objetos dentro y me dieron dos bombas, que las bombas son, bueno, esto es una araña, normal, es lo que les dije ahorita, que Isaac le tiene miedo a ciertas cosas, esto nada del otro mundo, no sé qué es, como petróleo. Ok, siempre en los pisos, esto es muy importante, siempre en los pisos hay una habitación dorada que te va a dar un objeto garantizado, hay un objeto que te puede, lo puedes tomar y en esa habitación amarilla te pueden dar dos y tú puedes escoger. Esto es una habitación grande, ves lo que decía ahorita, que son como variantes de Isaac, es igual que yo, pero es diferente, con sangre a los ojos y eso. El personaje ataca con lágrimas, bueno, dependiendo, no todos hacen eso, pero no sé, esa es su forma de atacar, llorando, llorando, los hombros no lloran así, entonces, mira, aquí está la habitación amarilla, entro y ves, hay un, a veces puede haber en el vídeo, imagínate tú, y aquí está el objeto, este es Little Brimstone, es un ayudante y por decirlo así es el mejor, si mantienes disparando así, se puede tirar un rayo rojo, está buenísimo, esta es la tienda, vamos a ver, ok, esta es la tienda, lo que quiero es explicar, esta es la tienda, siempre he puesto una llave a abrir, hay un objeto que te permite abrir puertas con monedas, pero todavía no lo hemos visto, después lo vamos a ver, esta es la máquina de donaciones, mientras más dones, por ejemplo, hasta, creo que hasta 20 desbloqueas un objeto, después 50, creo que la subes de nivel, después 100, y así, 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 el máximo es 1000, tienes que llegar hasta 1000, después de 1000 creo que se resetea hasta el principio, y tienes que volver, no estoy muy seguro porque yo nunca la he llenado, pero bueno, quiero hacerlo aquí con usted, y estos son corazones azules, es como un escudo, vamos a decirlo así, una cosa muy importante es que si, en este episodio no importa, pero en el siguiente, van a ver que se va a aumentar la probabilidad de, la cruz invertida, van a ver que va a llegar a 100%, entonces, el problema con eso es que, si nos quitan vida roja, la vida roja, perdemos un por ciento, no un por ciento, o sea, un por ciento aleatorio, que nos podemos perder de ese pacto, entonces, para asegurar el pacto, podemos comprar un corazón azul, que no, o sea, es como un escudo, pero si lo perdemos, no lo recuperamos, entonces, pero es bueno, no importa que te lo pierdas, pero, o sea, no lo pierdas, tú sabes, trata de no perderlo, pero, es bueno para asegurar el pacto, estas son píldoras, las píldoras son, aunque, aunque, sean de colores, estas naranjas, da igual, en todas las partidas, en todas las habitaciones, da igual si es en el mismo juego, o, o, lo que sea, siempre van a ser aleatorias, si las descubres, ya se te queda marcado, si cambias de, de piso, eh, ¿cómo se llama? hay un objeto, que, te permite, que todas las pastillas sean buenas, o, que sepas, eh, de qué son, como que revelarla, porque cuando, si yo la compro ahora, no la quiero comprar, porque no quiero hacer dinero en eso, si la compro ahora, me sale aquí abajo, en esa esquina de abajo, eh, la pastilla, y símbolos de interrogación, entonces, no, no voy a saber qué cosa es, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser, un mojón, pero bueno, ah, mira, voy a poner una bomba aquí, porque, eh, exacto, me puede dar dinero a veces, hay un logro que es, eh, romper piedra, esto, no sé, la gente dice que puede ser bueno, si es verdad, puede ser bueno, pero la mayoría de las veces malos, te pueden salir arrabeñas y esas cosas, entonces, no, no vale la pena, eh, otra cosa, en cada piso hay una habitación, secreta, que yo creo que está aquí, me cagué, eh, no sé dónde está, eh, tienen que chequear los lados, no sé si esté aquí, a lo mejor, estoy perdido, estoy trabajando aquí, es plegaticando, no sé dónde puede estar ahora mismo, si no está aquí, no sé dónde está, bueno, ya os pienso, bueno, en cada piso, hay una habitación secreta, bueno, hay dos habitaciones secretas, una secreta y otra súper secreta, normalmente debería, no sé por qué no está aquí, pero bueno, ahora aquí, pero siempre está alrededor de la habitación más, o sea, con más habitaciones, el espacio en blanco con más habitaciones alrededor, y, no puede, o sea, si hay algo aquí justamente en el medio, cualquier cosa, que impida como que pasar, aquí no puede estar, tiene que ser en un lugar que las cuatro, o sea, que las habitaciones de alrededor, las habitaciones adyacentes, tienen que estar vacías aquí, en esta zona de aquí, no puede tener nada en el medio, porque si no, no funciona, entonces, la súper secreta siempre es la más alejada del, es la que más sola está, un ejemplo, aquí puede estar, porque, o sea, está sola, un ejemplo, en estas habitaciones, así como que, ven en el mapa, que sale como que, estrecha, aquí, al lado de esto, no puede haber ninguna, absolutamente ninguna, pero bueno, no encontramos ninguna, así que, entonces, este jefe, no sé, se me pasó la, la cinemática, bueno, este jefe, es un gusano, ahí, todo pingú, ya, una mierda, es fácil, bueno, fácil, porque teníamos al, al lado de antes, entonces, esta es, la cuchara esta, que es un, un mojón, que me da velocidad, que no me sirve absolutamente, para nada, entonces, ya, aquí nos tiramos, y pasamos al siguiente piso, es fácil, no es complicado, ven, ese reloj del mapa, es lo que le digo, que antes de 20 minutos, tú puedes llegar a un lugar, y se te abre un, como es como un hueco, así en la pared, y todo eso, ok, esto es una habitación, de, pinchos, si entro, me hago daño, y si salgo, me hago daño también, si, puedo volar, no me hago daño al entrar, pero si me puedo hacer daño al salir, así que, vamos a entrar, ve, lo que les digo ahí abajo, que salió 100%, y ahora me bajó 35%, pero bueno, a mí no me importa, porque, ahora yo lo consigo, bueno, una miñita, voy a echarle una miñita, estas son las pastillas que digo, esta es, me saca araña, y esta, bueno, una miñita, me pone bizco, así que parezco al de la red yelo, vamos a salir, y nada, más o menos, eso es lo, lo más básico, después mientras sacan cosas, voy a ir explicando, y eso, eeeem, que más, que más puedo explicar, que más puedo explicar, ok, esto, no me acuerdo, lo que hacía, ok, ok, ya, si tengo poca vida, sale un, ayudante, sale, sale un ayudante, creo que es, como, Steve, o que se llama, se llama Steve, es negrito así, oscuro, y, uy, perdón, ya, entonces ya, eso es lo que hace, eso son trinkets, hay cartas también, que, tienen diferentes usos, siempre tienen el mismo uso las cartas, o sea, sale el nombre, no salen como que están, sin descubrir, ni nada, todas tienen el mismo, no, no todas tienen el mismo uso, pero sí, siempre se mantiene, el poder de esa carta, no es que cambien, ni nada, sale el nombre, y poco a poco, te vas a ir aprendiendo de casa, ah, espérate, que no tengo llave, para abrir, la habitación del tesoro, deja ver si, yendo por aquí, yendo por aquí, a esta habitación, que no he abierto todavía, a ver, me sale una diversita, aquí, por aquí, bueno, esto, ah, mira, esto es uno de los siete pecados capitales, este es, pereza, hay siete, obviamente, y, ve, esto es lo que le doy, una carta, esta es de tower, destruction brings creation, la destrucción, trae creación, es decir que, ahora se puede imaginar, lo que hace, suelta una pila de bombas, y, bueno, una asquerosidad, eh, puede estar aquí, me la juego, no sé, me cago, en la mismísima, denka, quemado, a selena, eh, picha, puede estar, eh, a ver si, con la carta, tenemos suerte, vamos a tirar una aquí, no cae ninguna aquí, manda mierda esto, bueno, ya, que nos quedamos, sin habitaciones de tesoros, manda mierda, empezamos bien, este es monstruo, uno de los jefes más, más difíciles, digo, más difícil, es más fácil, de juego, es casi siempre el primero, que le salga a todo el mundo, lo que a mí me salen los gusanos, no es, pero, no, vamos a cogerlo por aquí, es fácil, nada más tiene dos tipos de ataque, hay otro, que es el monstruo 2, que eso es un poquito más difícil, pero tampoco es tan difícil, es una mierda, ya, ahora lo mandamos, desbloqueamos el diente del monstruo, que lo que hace es que, es como un activo que sale allá arriba, en esa parte, al lado de los corazones, sale allá arriba, y puede salir, si la activas, sale monstruo, o sea, ayudándote, no es que te maten, ni nada, y bueno, tuvimos la mala suerte, de que no encontramos aquí, una allá, así que, nos fuimos sin objeto, y la bolsa, que la comida de perro, esa que nos dio, que me dieron, es uno de vida, me da, uno de golpe de vida más, ya, eso es todo, y, estas son las cuevas, uno, ven, allá abajo se me puso la cruz, al 100, al 200, vamos a hablar de mantenerla, ahí, para que vean lo que voy a decir ahora, o de una llave, ya tenemos, ya voy a morir, perfecto, estas son, habitaciones con trampa, eh, dos, ok, 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 esto que están, viendo aquí, jamás, se les ocurra, cogerlo, jamás, porque, vaya, es como perder la partida, es una pesadilla, si coges eso, tienes que, como que, como que las balas tienen, las lágrimas tienen gravedad, y hasta que no lo suelten, no salen, entonces, porque esto, no lo voy a coger, no me gusta, no me gusta, no me gusta, en algún momento, lo van a tener que coger, porque eso, eso es, es para un logro, si quieren conseguir, el platino del juego, tienen que hacerlo, tienen que recoger, todos los objetos, o sea, si lo juegan, si lo juegan en play, si quieren, si quieren sacarse el platino, solamente van a tener que hacerlo, lo de revirt, que fue la primera, o sea, no la primera, pero la, como la, la más oficial, expansión, que salió del juego, si, entonces, si, a ver, para explicar, si, se sacan, si, los únicos objetos, que tienen que coger, para sacar ese platino, son, los de revirt, o sea, los de after bit, ni after bit plus, cuentan para el platino, o sea, si quieren sacarlo, obviamente, algunos se lo van a encontrar, por ejemplo, este mismo objeto, es de after bit, entonces, da igual, eso no importa, siempre lo vas a, vas a tratar de cogerlos todos, si quieres conseguir el platino, como tal, de juego, no para el platino, de la playstation, o sea, el platino del juego, y el platino de la playstation, de los trofeos, son, es una cosa diferente, son, cosas totalmente diferentes, pero bueno, como ustedes quieran, esto se llama, restock, que lo que hace, es que, un ejemplo, ahora no va a funcionar, pero porque no tengo dinero, porque ahora, si consigo una moneda mal, lo compro, vamos a hacer, no sé, mira, perfecto, ahora, yo lo voy a comprar, never ending stores, ok, vamos a explicar, si ahora yo, en la tienda siguiente, entro y compro algo, sale, va a salir otro objeto nuevo, y si vuelvo a comprar el objeto, va a salir otro, y otro, y otro, y así, y nunca se va a acabar, jamás, jamás, este lo que hace, es que, aumenta como que la dificultad, del, del nivel, una mierda, pero el problema, es que esos, bichos, pueden soltar el dinero, o cosas, y dependiendo del color que sean, pueden soltar diferentes cosas, ya, aquí este jefe, no me voy a poner a buscar, la visión secreta, porque, no tengo bomba, y no estoy para eso, tampoco, así, bueno, este jefe, es una pesadera, pero bueno, la verdad que tenemos, esto es fácil, porque lo podemos hacer, así, y va, 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 y, va, exacto, suelta, suelta los ojos, y empezamos a volar por la habitación, un mojón, va, va, no buce la música, porque, me estresa demasiado, me estresa, me buce, y, a ver, y, 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 ok, ahora me da un objeto, ven, esta, esto es lo que yo digo, habitación de, de pacto con el diablo, ok, acá vamos a coger el clip, no se llama clip, pero creo que es un clip, y, y, nos aumenta, nos aumenta la velocidad de, de las balas, y creo que un poquitico el rango, y me da un corazón, negro, los corazones negros, cuando me los quitan, completamente, eh, hace como que, eh, mata todo, no, no mata toda la habitación, pero hace daño a todos los de la habitación, entonces vamos a entrar aquí, y, pueden haber, un otro, ok, esto, lo que hace es que, no cuesta dinero, pero si cuesta vida, no es que ahora yo le de, un corazón, y después que va de otra habitación, y lo viene, no, no, si yo ahora cojo esto, me quita el corazón entero, o sea, que pierdo el corazón completo, pero, eh, siempre son buenos, o sea, a mi me gustan más los ángeles, porque, no sé, tienen objetos más buenos, y son gratis, y no tienes que pagar bien, no, por ejemplo, este que está aquí, es súper bueno, el otro no tanto, así que, yo voy a coger este, el otro no, porque no me gusta mucho ese, este, lo que hace es lo siguiente, mira, recoge corazones del piso, rojo, siempre son rojos, y te suelta cosas, te puede soltar, lo voy a ver, lo voy a ver, la, por ejemplo, ahora me salto una araña, que es como, mía, eh, en el juego hay transformaciones, hay transformaciones, no me acuerdo cuántas, exactamente, pero si sé, más o menos, cómo se hacen, si encuentro un objeto, se la voy diciendo, para que no se vuelven locos, esto es una habitación, del reto del mini jefe, aquí entras, y ahí, te salen creo que, tres, dos, dos jefes, o tres, no es muy corto, y tienes que matarlo, no entregan ahí, es una mierda, si están bien, si van bien equipados, con buenos objetos, y eso, entran, eso va a ser más fácil, y le pueden dar algo bueno, lo digo que no, esta carta lo que hace es que, te enseñe el mapa entero, ven, aquí ve, lo que le verías a, aquí está, una de las habitaciones secretas, la otra no sale, porque es súper secreta, entonces, no te la enseñan así tan fácil, y, ahora en un momento, no tengo bomba, pero si bojo una, entró a mí, para que vean, bueno, estas son baterías, que sirven para recargar los objetos, que les dije ahorita, de arriba, que la recargan, full, hay muchos objetos relacionados, con baterías, y el motor, aquí hay una llave, perfecto, vamos a ir, para la detención, esta amarilla, el juego, hay veces que te puede, vaya, puedes, querer partir el mando, pero, no es tan difícil, como tú lo ves, o como crees, que sea, es súper sencillo, ya es porque lo ves a varias veces, y la costumbre, y bla, 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 la gente dice, oye, oye, qué difícil, no sé qué, qué es eso, vale, esto, uff, no me acuerdo, es que tengo una mala memoria, pero espectacular, esto, lo que yo creo que sí, es que cuando me dan, cuando me quitan vida, saco corazones azules, o algo así, ¿no? Ah, ok, aumenta la probabilidad, de corazones de alma, o sea, los corazones de alma, o sea, que da la posibilidad, de un 50%, de reemplazar un corazón cualquiera, por un corazón de alma, o sea, eso, lo, lo que hace a mi, y, ¿una mina? no, 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 un muy, un muy, un muy, un muy, un muy, las setas son, bastante, o sea, no, estas no, una mierda, pero, si explotas alguna, y te sale algo, es bueno, la mayoría, si sale un objeto, va a ser una seta, siempre, casi siempre, un objeto, mira, aquí el bicho, vamos a hacer un corazón azul, perfecto, todavía no cogimos bomba, así que no puedo entrar ahí a eso, lo que puedo hacer es lo siguiente, mira, podemos ir a la tienda, y si hay una bomba, puedo comprarla, y a lo mejor me sale rentable, o hasta me, me sale, otra bomba ahí, en el, en la habitación secreta, ok, ok, ni pinga, vamos a hacer así, no hay suerte, os vence la habitación secreta, eso que hay ahí, es parecido a lo que cogimos ahorita, lo verde, eso que está ahí a la derecha, lo del restock, pero, puedes pagar, o poner una bomba, para que se cambie, funciona también con los objetos, si quieres cambiar la guía, lo cambies ya, ahora vamos a matar jefe, un pesado, esto es un pesado, bastante fácil, a veces, tienen que tener cuidado, porque brinca, y se juega arriba, es vuelto, pero cuando brinca, es rápido, ahí ve, mira para que, para joker un tacón, ya por aquí, vamos a darlo, es fácil, es fácil, ya está, Lil Chubby, eso es un objeto, esto es un challenge, esto es otro objeto, después, si me van saliendo, los voy a explicar, este es el, la ropa interior de mamá, uy, que es eso, no suena algo aquí, esto, si coges tres objetos, de mamá, te puedes transformar, en ella, no como, la mamá real, pero, como una, apariencia, y te sale un cuchillo, atrás, que lo vas moviendo, así, nada, del otro mundo, pero, ahí está el dato, el dato, el dato, aquí es lo que llamo, a Samson, que no me acuerdo, como era, creo que era, no recibiendo daño, o que sí, bueno, ya nos vamos acercando, más, al final, por ahora, solamente, podemos matar, uy, por ahora, solamente podemos matar, al pie de mamá, ya después, cuando lo matemos, se nos va a desnudir, más cosas, y, se nos va a bloquear, el corazón de mamá, que hay que matarlo, ese sí, nos bloquea, varias cosas, y ahí, podemos seguir avanzando, y avanzando, y avanzando, 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 con cada personaje, tienes que, completar la hoja, como siquiera, que nada, obligado, pues, ajá, y si, hay una hoja, al lado, que sale, hay una hoja, al lado, que sale, que, hay una hoja, que sale, que puedes, ir completando, cosas, ahora, cuando, ahora, cuando me mata, el pie, no va a salir, nada, porque el pie, no es como, que algo, importante, ni nada, pero, cuando me mata, el corazón, me va a salir, un corazón, en el papel, si lo hago, en difícil, el corazón, sale rojo, después, cuando veas, se acostumbran, tratar de pasar, ser en difícil, porque, si, o estos, es súper bueno, súper bueno, son, disparos, perforantes, por decirlo así, que atraviesen, a los enemigos, ahora van a verlo, es decir, cuando yo, me disparo a uno, pero, uy, la habitación, súper secreta, puede estar aquí, estoy teniendo, una mala suerte, encontrando eso, o que puede estar, en cualquier de los, aquí, me cago en la, bingo, bueno, ya, no, en este video, en este video, vamos a ver eso, bueno, como, ahí, ya, bueno, perfecto, ok, aquí si puedo entrar, a la otra, no podía entrar, porque necesito, tener, un corazón, nada más rojo, lo puedo entrar, y a esta, creo que, tengo que, no sé, si es que tengo que, matar al jefe, primero, y después matar, estos buchos, son, los odios, tienen una puntería, esta, esta, las fugazas azules, bastante, bueno, si las explotan, con una bomba, pueden salir, las veces, con las zonas azules, esto es lo que hace, que aumenta, la aparición de bomba, lo voy a coger, porque, uy, uy, casi, 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 eso es una máquina, como, de las vegas, eso, eso, para, voy a ir a meter dinero, y te puede salir, algo, no sé, de esas máquinas, sale el dólar, que es un ítem, que te, que te da 99 monedas, es, demasiado, inusual, hasta ahora, más o menos, todo lo que hay que explicar, bueno, bueno, pero, bueno, aquí, va a ver, probéle, ok, un cofrecito por aquí, perfecto, vamos a venir por aquí, ok, aquí está, ¿ya entré a la habitación? sí, logramos, sí, ok, ya, vamos a entrar directamente, este es monstruo 2, monstruo 2, el que dije ahorita, está un poquito más difícil, porque hace, varios ataques, primero tiene un, ok, si te pones así de frente, a él te tira un rayo, cuando brinca alto, una vez, te va a tirar, eh, lágrimas rojas, esas que salta del sangre, eso, ya después, cuando brinca la segunda, va a soltar mosca, ahí está, ahí me dio, imbécil, pero nada, bastante fácil, no tengo, no tengo, no tengo, lo que bueno, también depende mucho, de la suerte, no de la suerte, esa que sale abajo, es una suerte tuya propia, y lo que te toque en la partida, tienes que saber, nunca te rindas, o sea, nunca te hagas de una partida, porque estás encabronado, y eso, no te hagas cosas buenas, a veces sí, porque imagínate, no queda de otra, pero, trata de nunca, 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 y ahí se va, ok, estos dos objetos, uno es un subbo, el otro también, porque sirve para la mejor transformación del juego, que es Goopy, es el gato, el creador del juego, que se le murió, y en conmemoración a él, lo puse en el juego, como la mejor transformación, esto es, una capa que te da, tres corazones negros, y daño, así que yo lo voy a coger, y a ver lo que ama Lázaro, no me acuerdo qué fue, pero esto también lo voy a coger, y a ver lo que vamos a hacer, por hacer, creo que pactos con el teatro, o algo así, ya estamos aquí, en el último piso, ya cuando mata el jefe, termino el video, porque ya no hay más nada que enseñar, y quiero ser un desayuno, ojo pacto, ahora no se ve para todo, ahora aquí, nada, nada, mierda, hay que riego, no vale por aquí, vamos a la verdad, easy, easy, es decir, no, esto es otra cosa, que tengo que explicar, esto es un arcade, bueno, esto es una mierda, bueno, no es mierda, pero, no, ahora mismo, no tengo mucha velocidad, disparo, pero no va a haber, mucha probabilidad, de que yo saque dinero, de esto, ok, estos son, como niños, que piden, dinero, hay tres, una, bomba, llave, Bueno, no hay cuatro Llaves, bombas Dinero y vida El de vida casi siempre es el mejor este Cada vez que termina de pedirte Te da siempre algo Para curarte No, para curarte O sea, te da un aumento de vida Esta carta lo que hace es que Te saca de la habitación Te manda para la habitación principal Esto es una mierda Lo vamos a explotar Porque es como un Es como los jueguitos esos de los vasos Que te ponen algo Y... Loco Nunca, nunca Después existe un objeto Que se llama el escatole Creo Que de vez en cuando sacan moscas O no me acuerdo que cosa era Uy, uy No veo nada Ok Ya, perfecto No vengo ya Si me voy Embarcaisimo Dos monstruos Pero en menos Venga Va, es una pesada Casi nunca me salen Habitaciones así Con jefe O sea, habitaciones normales Con jefe Casi nunca me han salido Todavía no se ha muerto ninguno Los esqueletos a veces te saltan Esos bichos A veces te pueden saltar Mierda, ¿por qué hizo eso? A veces te pueden saltar corazones negros O gata Si hay muchos así juntos Te la tienen de romper Son mejores Son mejores que las Que las vasijas esas Ahí está Fácil Me dio Perfecto Te esquivo Perfecto Vamos a ir a abrir el cofre Este Rapi, rapi, rapi Rapi Tu, rapi Tu No está apurando nada Pero bueno Mierda No estoy para que la recogas Vamos directo a jefe Es que siempre está Ok Esto es otro De los datos de Goopy Ya tengo dos Pero no vamos a conseguir tercero Este te da Nueve vidas Así que si te mueres Bueno, voy a reír Y reír Y reír Y hasta nueve No, bueno Eso es de todo Pero ahí es mío Buísimo, papi Bello Aquí vamos a matar esto Aquí, va, va Entonces aquí Esto no me acuerdo Que hace una mierda Vamos a entrar aquí Este es el famoso V.A. Que ya te apisotea Así Para sacar caras Aquí Todo aquí Esto de aquí Un Si te olvido Un hombre Un marriaco Fácil Es facilito Lo que claro Tienes que estar pendiente Si cuando te tire el pie Como ahora Sale una sombra Si en el piso Ya Es facilito Hay un objeto Que te da Inmunidad Contra las explosiones Que también O sea El pie cuenta Como una explosión Y ya Con el objeto Ese pie Mira Aquí termina Vamos a dejarlo Que sale Ve Ahí está Isaac La mamá Lo está Arrinconando Lo va a matar Porque lo quiere matar Y le empieza A decir algo No sé No sé Si no se escucha Porque tengo la música Desactivada Pero bueno Ay 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 Tengo Ay 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 Ya Ya Están diciendo Seguro Ahí De chucho Ya Y entonces Hay una biblia Pum Le cae la cae Y se muere Ya Eso que pasó Y ya Y a Isaac Ya Se le llora eso Pero obviamente Eso no fue lo que pasó Todo está en la imaginación De él Ve Eso es lo que él quería que hubiera pasado Y ahí entra la madre Y O sea A los ocho pecho Y ya Esto no es que se acababa No sé No es que se acababa Juega aquí Eso Un crédito Por pasarte eso Nada más Y Eso es todo Aquí es lo que llamo El útero Un challenge Otro challenge 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 Muchos retos Muchos retos Estos son Ahí lo que llamo Los Los Jinetes De la apocalipsis Y el cubo de carne Y la Eso de De banda Así sale ahora Cuando matas al pie La primera vez Pie Y ve Tengo un winning streak De 1 Ya Y Aquí sale Desbloqueamos a Lázaro Vas a hacer Samson La siguiente partida Vamos a hacerlo con Samson Porque fue el El primero que desbloqueamos Y Eso es todo Ya Chao 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 Chao